Moteros, moteras, son las 5 y 45 de la mañana Me voy de vacaciones, acompañarme en esta aventura Y disfrutar de Andalucía Let's go, Maddenfuckers! Moteros, moteras, son las 6 y 25 de la mañana Me he parado porque ya estoy empezando a hacer el primer puerto de montaña Dirección Vélez Rubio Y es que no se ve nada O sea, llevo las largas a full Y no veo prácticamente las curvas Voy súper despacito Porque se me puede cruzar algún animal O lo que sea O graba en la curva Irme a la mierda y joder ya las vacaciones Y voy súper lento Pero es que no se ve nada Y aquí estoy, parado en la olla de Huercalovera Dirección Vélez Rubio Continuamos señores Let's go Let's go Sí, materos, tal como estáis viendo, no se ve prácticamente nada. Poco a poco va amaneciendo y mi visibilidad va ganando, evidentemente. Bueno, y dicho esto, pues no paro de enlazar curvas tras curvas hasta coronar el primer pico. Gracias por ver el video. Venga, y después de haber hecho todo el tramaco que estaba haciendo de curveos de noche y ya amaneciendo, llego por fin al puerto de Santa María de Nieva a 1085 metros de altitud, antes de llegar a Vélez, Rubio. Gracias por ver el video. Tal como estáis viendo, cruzamos el pueblo de Vélez Rubio, que pertenece a la provincia de Almería. Una vez que ya lo cruzo, me desvío a la derecha para empezar un sinfín de carreteras secundarias con vistas espectaculares y rectas enormes. Gracias por ver el video. Y sí, por fin, estas son las carreteras enormes, rectas, sin fin. Hacía un aire bastante fresco, muy rico a esas horas y nunca, y nunca pensaría que tuviéramos en Almería una zona muy similar a la ruta 66 de Estados Unidos. O sea, es que fue espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 Pues... ¡No! 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 Y después de muchísimos kilómetros llego a mi primer objetivo, el mirador de Aina, donde todos los moteros se hacen una foto con la vez para que hay. ¡No! 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 El mirador de Aina ya me dispongo y me voy ya directamente en dirección Baeza, cruzando por unos parajes espectaculares, un sinfín de curvas, un sinfín de campos y de muchas adversidades que me salieron por el camino debido a la calor que estaba haciendo. Ya era inaguantable. Ya era inaguantable. Rozábamos los 40 grados, yo con el traje de cordura, yo ya no sabía qué hacer. El aire quemaba. Pero bueno, hay muchos trozos que me los he saltado. Y vamos a ir directo al grano porque ya el vídeo está finalizando. Y nos vemos en el próximo V-Log. Familia, ahí estoy. Chordenadísimo. Bueno, vamos a entrar a la habitación juntos. Como veis, aún tengo esto aquí. Tengo aquí la tarjeta, o sea que no he entrado. Vamos a entrar por primera vez juntos. A esto. Hola, está abierto. Mira, la habitación chiquitica. Voy a poner la habitación. Está bien, si es que es para dormir. No voy a hacer aquí vida. Bueno, vamos a entrar a coger las cosas.